Hoy vamos a hablar del uso del oxígeno artificial en los 8.000 y de un doctor que en 1920 anunció una teoría por la que tuvimos que esperar 58 años para que se demostraran las montañas. El alpinismo, patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO, es mucho más que un deporte. El alpinismo es una creación del romanticismo, de los hijos de la revolución industrial, unas mentes románticas que ascienden por primera vez el Mont Blanc pocos años después del invento de la máquina de vapor. En este contexto, los primeros en ascender montañas en busca de la belleza de los paisajes sublimes son los aristócratas, a los que luego les seguirá una incipiente burguesía. Más tarde, la conquista de las cumbres pasará por un periodo de politización y de reivindicación nacionalista. Después, paulatinamente se irá democratizando, se irá haciendo más accesible para todo el mundo, en parte gracias al impulso de las asociaciones y los clubes de montaña. Ahora nuestro presente convive en dos realidades muy diferentes. Una sigue siendo la exploratoria, donde seguimos contando con grandes alpinistas realizando enormes aventuras. Pero por otro lado, si miramos a las montañas más emblemáticas del planeta, observamos cómo en las últimas décadas se han ido transformando en un simple producto de consumo. De la democratización hemos pasado a la mercantilización de la montaña. 250 años después de la conquista del Mont Blanc, el verdadero protagonista si miramos a los 8.000, ya no es la exploración, ni el estilo, ni la dificultad de la vía, ni el grado de compromiso de la ascensión. Hoy, en tantísimas expediciones comerciales, el protagonismo reside en facilitar a toda costa la escalada de los clientes, abriendo huella previa a la nieve y cosiendo la montaña con cuerdas fijas hasta la cima. Pero por encima de todo, lo que más define esta mercantilización de las más altas cumbres es el uso indiscriminado de oxígeno, de oxígeno artificial embotellado. Vamos a hablar del doctor Alexander Kellas. Kellas nació en Aberdeen, Escocia, en 1868. Fue un médico, químico, explorador y alpinista. Hoy es reconocido especialmente por sus estudios de fisiología de las grandes alturas. Es decir, él fue el primero en estudiar en detalle qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo en altitudes extremas. Fue un hombre verdaderamente excepcional, un enorme pionero tanto de la ciencia como de la exploración y la aventura. Así que vayamos por partes. Kellas, aunque trabajaba a tiempo completo en un hospital de Londres, pudo realizar entre 1907 y 1921 un total de ocho expediciones al Himalaya. Se convirtió en aquellos años en uno de los mayores conocedores y exploradores de esta cordillera. Y no solo eso, él también fue uno de los más destacados montañeros de su época. Realizó al menos diez primeras ascensiones de más de 6.000 metros en el Himalaya. De todas ellas, destaca el ascenso del Pauhundri en 1911, que fue durante casi dos décadas la cima más alta jamás escalada hasta entonces, 7.128 metros. Kellas escribió muy poco sobre sus hazañas. Sabemos que era muy solitario y que realizó la mayor parte de estas ascensiones sin ningún occidental que la acompañara, únicamente asistido por unos pocos xerpas. Y esto es importante, ya que Kellas también fue pionero en reconocer el gran valor del pueblo xerpa y de establecer fuertes vínculos entre los alpinistas británicos y estos pobladores de las montañas del Nepal. Una relación que se convertirá en la columna vertebral de todas las expediciones al Everest, desde la primera en 1921 hasta su conquista en 1953. Pero además, Alexander Kellas sentará también los estudios para el uso del oxígeno artificial en la montaña. El oxígeno embotellado buscaba mejorar el rendimiento del alpinista en altitudes extremas, especialmente útil en lo que se conoce como zona de la muerte, altitud que va más allá de los 7.500 metros y en la cual ya no es posible aclimatarse. Aquí solo se puede permanecer durante un periodo de tiempo muy limitado, ya que el cuerpo no consigue compensar el gasto de energía durante el tiempo de reposo. Te recuerdo que el Everest mide 8.848 metros. Es mucho el desnivel que acumula en esta zona. En la primera expedición de la historia del Everest, en 1921 llevarán estas botellas de oxígeno debido a la insistencia de Kellas, pero no se utilizarán hasta las dos expediciones siguientes, la de 1922, en la que conseguirán ascender hasta unos 8.300 metros, y un año después, en la famosa expedición de 1924, en la que desaparecerán Irving y Mallory, y de la que difícilmente sabremos algún día si llegaron a hacer cumbre. Estas primeras botellas de oxígeno tenían un mecanismo bastante rudimentario, eran pesadas y fallaban frecuentemente. Muchos de los miembros de estas primeras expediciones eran reacios a usarlas. No se da hasta tres décadas después, en 1953, en una nueva expedición británica, cuando el Sherpa Tenshin Norgay y el neozelandés Edmund Hillary conseguirán finalmente la primera ascensión al Everest. Usarán botellas de oxígeno, ahora optimizadas en peso, resistencia y con un mejor funcionamiento que aquellas primeras. Por supuesto, el uso del oxígeno en estas primeras conquistas de las montañas más altas no es algo cuestionable ni comparable a lo que sucede hoy en día. Aquel era un contexto muy diferente, en el que se carecía de materiales adecuados, no había medios para comunicarse ni helicópteros de rescate. Tampoco había predicciones meteorológicas precisas y se contaba con escasísima información de la ruta y de los peligros que se podían encontrar ahí arriba. Eran aventureros en mayúsculas, utilizaran o no oxígeno artificial. Aunque ya en aquellos años hubo un debate interesante sobre la ética en el uso del oxígeno, con defensores y sobre todo con claros detractores de su uso. Desde la ciencia, en Kela se da una dualidad muy interesante. Por un lado están todas estas investigaciones que hizo del oxígeno embotellado, pero por otra parte, nos encontramos con el que es posiblemente su estudio más importante, escrito en 1921 y titulado Una consideración de la posibilidad de ascender el Monte Everest. Aquí estudiará en profundidad la fisiología de la aclimatación y los problemas derivados de la hipoxia, la falta de oxígeno en el organismo en las grandes altitudes. Y sobre la base de este extenso análisis, realizará una sorprendente afirmación para aquella época, en la que concluye que el Monte Everest podrá ser ascendido por un hombre de excelente constitución física y mental con un entrenamiento de primer nivel sin oxígeno suplementario. Esta afirmación teórica con la que muchos científicos no estarán de acuerdo durante décadas tuvo que esperar 58 años para ser corroborada la práctica. El austríaco Peter Haveler y el italiano Reinhold Messner, uno de los más grandes alpinistas y el primero en ascender los 148 miles, realizarán en 1978 el primer ascenso al Everest sin usar oxígeno embotellado. Un hito que volverá a repetir dos años después el mismo Messner, subiendo nuevamente sin oxígeno por otra vía distinta y además en solitario. Alexander Kellas tenía razón. Era posible. Como ves, en la figura de Kellas se recoge muy bien esta permanente fricción entre dos formas antagónicas de hacer alpinismo, en un debate permanente que lleva ya más de un siglo entre nosotros. Si te interesa saber más sobre él, existe una completa biografía de momento solo en inglés. Salvo excepciones, para encontrar hoy en día las mejores actividades de montaña en las más altas cordilleras, tenemos que fijar nuestra atención en aquellos alpinistas que se alejan de las rutas normales de los 8.000 y que buscan en terrenos desconocidos esos espacios de incertidumbre donde la aventura sigue siendo posible. Mientras tanto, el 98% de las personas que han subido al Everest en toda su historia lo han hecho usando botellas de oxígeno y este porcentaje se mantiene hoy en día. Los que defienden esto argumentan que en la montaña hay espacio para todo. No lo sé, pero lo que está claro es que ahora lo verdaderamente excepcional, lo que parecía imposible, que nacía en esa afirmación científica de Alexander Kellas y se cumplía con Messner y Haveler subiendo sin oxígeno al Everest, ha ido dejando paso a un ochomilismo que aleja al alpinismo cada vez un poco más de su lugar de nacimiento, el romanticismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana si no quieres perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos. Chao. 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 Chao.